Justamente por esto hay retos que hay que llevar adelante y los pobladores de Panamá dicen esto es fundamental para que tengan en cuenta las autoridades que resulten electas este domingo 4 de mayo. Panamá es reconocido por sus playas, su canal, su turismo y por el aumento de grandes inversiones. Un viaje en transporte público cruzando la capital y en cada estación el panorama es otro. En el vagón hay quien describe lo que quisiera cambiar. El desempleo, la pobreza y sobre todo la delincuencia, que hay mucha delincuencia en Panamá. A las puertas de unas elecciones generales acá hablan sobre lo que debe resolver el que llegue a la presidencia. Es que se atienda la necesidad de los más necesitados, valga la redundancia, tales como vivienda, la alimentación, salud y sobre todo educación que es la clave para que un país progrese. Al final del trayecto se nota ese otro rostro de la ciudad. En la zona vive Luis, asegura que su negocio ha mejorado, pero no todo está bien. El costo de la vida se ha incrementado mucho en los últimos años, casi el doble, por no decir, un poquito más del doble. En este taller cada uno lleva la camiseta en apoyo a diferente candidato, al igual que los clientes. Sin embargo, algunos tienen coincidencia. El día a día es a veces como la marea, a veces alta, a veces baja y lógico, ¿no? Así que yo pienso que eso es lo que debemos desnivelar un poco la economía, porque hay economía buena para un par de familias, como decimos, ¿no? Pero la clase media-baja la pasa bastante apretada. El crecimiento económico de esta nación es uno de los más altos de América Latina. Argentina a la vez es uno de los países con mayor desigualdad social y enfrentarla es, según muchos, el principal reto que tendrán las próximas autoridades. Adriana Sibori, Telesur, Ciudad de Panamá.